Hola y muy buenas a todos Gishamp y estamos en Proyecto Z, en un servidor PvP con el clan NM, Overs, Overons y Karen Muerto y Marian. ¿Más pruebas de todo el clan, papá? Hay que ver más pruebas. Pues lo tuve. Vamos a por autos que no tenemos en la base. ¿A dónde vamos? Por los santos, a buscar los autos. Sí, no tenemos autos. Bueno, estuve buscando servidores PvP para grabar la serie PvP y creo que estoy probando este para ver si me gusta y seguir con la serie como la de top. Maneja re bien. Mira, aquí a la derecha de arriba salen los mesos. Ah, sí, el meso. Hay un mes aquí arriba en la montaña, güey. Yo vi uno cuando respondía. Ahí, sí, míralo ahí, güey. Sí, ahí salen los mesos también, ahí hay... Pero vayan a agarrar el meso. Yo los cubro. Marian, puede armarlo, Marian, puede armarlo. Eh, ¿qué? El meso, el meso. ¿Esto no es un cuerpo? Sí, sí, hay cuerpos ahí, pero están vacíos. Mira, aquí hay una mesa. Solo una rueda. Una mesa. Se la echó aquí en el vino y armó otro carro. Sí, Marian. No, esas ruedas son mías. Yo las boté, güey. Las agarré en el cielo. ¿Lol? Sí, había ruedas en el cielo, güey. Mientras fui bajando... Un Eli, un Eli. ¡Eli! ¡Eli atrás de nosotros, güey! En la montaña. Ese no estaba ahí, eh. El es Crash, el es Crash. Ah, Loli. Yo lo quiero, yo lo quiero. No. ¡Qué putos! ¡Qué putos! A ver si sale y lanza misiles. No tengo, no tengo. No tengo. No tengo. Todo no va a ser preparado. No, así es. Cuando te acercas y escuchas el ruido. Déjeme algo. Yo lo quiero. No tengo espacio. Yo solo voy a ver qué hay. Bueno. Marian, déjame algo. No seas puto. Eh, pues sí. Solo agarré el mapa. No hay nada bueno. A ver si sale y lanza misiles. A ver, yo quiero ver. Dije que yo quiero ver. Quítate. No, 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 no. ¡Quítate! No me pide. ¿Qué pido? Para caídas. MP5. Visión térmica. Analgésica. Ajá, y dejaron el carro ya solo, güey. Sí, güey. Eh, eh. ¿Y el mesa? No, no. Eh, eh. Loco, 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 loco. Espérame. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. ¡Ii! Toma, hijo. Negro. Me pide eso. ¡Madre! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo saqué los dos del auto, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya me! No te matas, señor, regreso, regreso. Está errapando, güey. ¿Hacia dónde vamos a por más auto? ¡Ay, sí se volvió! Sí. Ahorita chocaba, güey. Intentando chocarme. Ok. Oye, pero aquí no hay salida, ¿verdad? Digamos que hay un barranco, pero bueno. Oye, ¿saben dónde es los autos, por lo tanto? ¡Police! Por la pista de que hay... A la derecha. La comisaría de los santos. Pero ¿para qué te vas, pendejo? Timones, ando yo. Pensó que iba a explotar, güey. Conisaría de los santos. Sí, sí, sí. ¿Vamos por allá? Sí, conisaría de los santos. Ahí salen los polis. Dale. Pero tú no tienes cara, tú tienes cara. Dice que ya me viene una cara, pero no me viene la cara. ¿Tú? Aquí aparecen elis, ¿no? Yo no equivoco. No. Pinche parte. La iglesia, güey, sí. No, no salen ahí. Cambiaron, aquí cambiaron los esponjos. Ah. Y aquí bajo el puente no aparecen tampoco. Karen, ¿sabes cuando se? Sí, mira, aquí hay vodka. Vos tenés el lácteo, güey. ¿Te ves? De alguna. Vale, yo curo. Dale, dale. Dale, maneja, tranquilo. Aquí hay dos vodka, eh. Aquí no se puede pegar los carros, eh. No. ¿Qué le falta? Cuatro ruedas y un motor, güey. ¿Qué sería de los santos? Cuatro ruedas y un motor. Amor, yo tengo los carros, porque el portarme al otro, entonces... Yo curo a Marian, güey, que está reparando. Voy a ver si puedo lutear algo aquí. Yo curo de rapeo. Ey, vengan para acá ustedes. Sí, porque hay que llevarnos los dos autos que están ahí. Vamos a ver los carros, vamos a ver los carros. Equipo de la... M4 de una vez. Vamos... No tengo M4, no tengo bujía. Vale. Pero, oye, pero que alguien agarre ese auto. Sí, la derecha. No, no, no. El otro se van a ir acá al polis. Ah, vale, vale. Me gusta, me gusta, me gusta más el mesa. Aquí sale y abajo también. Vale, ya estoy yendo. ¿Te le pusiste gasolina? No sé, yo lo he escuchado. ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¿Quién? ¡Mátalo! Tocan las flipas y todo. Ok, no. ¿Lo ven? Ok, no, ya me voy. Es que... No puede ser, me mató el tipo. No, tío. No, 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 no. No, 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 no. Voy, 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 voy. ¿Y en la comisaría? Ya, el hilo, me matamos. ¡Eh! ¡El auto! ¡El auto, loco! ¡Hay un auto, hay un auto! Loco, hay un auto. Me cago en todo, güey. Hay un auto aquí, hay un auto aquí. ¡Mátalo! ¡Marian, deténlo, loco! ¡Se bajaron! ¡Corre! ¡Marian, corre! ¡No están, tío! ¡Edi, loco! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¿Muertos los dos? Sí. Lo matamos a los dos, güey. ¡Ahí me equivo! ¡Ope! ¡No, mochila también! ¡Aquí también hay! ¿Quién dispara, quién dispara? ¡Repara los autos, Marian! ¡Repara! ¡Eh, ya les doy! Eran los M4, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Miren, aquí hay mochilas, loco! ¿Aquí hay? ¿Qué? Y no hay montaña. Aquí hay mochilas también. ¡Y balas de M4! ¡Brigo, brigo! Ya, voy a lootearlo, güey. Marian Lager, dice. ¡Oh, dice lo mismo! Están pro, buscan esa... Esa excusa. ¿Cómo es que me ponía la térmica aquí, güey? ¿Por quién viene a arreglar el carro? Nosotros. Al M4. Al M4, el boliño. Oye, pero aquí más caro, mejor, güey. Bueno, la vodka vamos a guardarla por aquí, Marian. Por si acaso. Cubrí el co... ¿Qué es ahí, güey? ¿Qué viene a ir a cubriendo? Loco, Marian, le di uno en todo el pecho, güey, al M4 este que te estaba matando, el que te dijo la guerra. En todo el pecho, en todo el pecho, güey, así. ¡Pah! Eh, dale, agarradme, 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 ¿dónde está? Oye, pero... Me van a arreglar el carro, porfa. Lati, ya va. Oye, me doy, me doy. Oye, este mesa también está mal, ¿eh? ¿Y quién es? Ah, lo estás reparando. Si yo hubiera estado en la ALE, no lo hubiera podido matar. Yo lo mate con la... con la Lienf y la esta, güey. La M14. ¡Griper, griper! ¡Griper, griper! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Soy yo del auto! ¡Hay un tipo ahí, sí! ¡Ya sé, ya! ¡Lo mataron! Sí, ya lo mate. ¡Ah, lol! ¡No te pones miles, sos vos, Kare! Yo no te disparé a vos para allá, solo disparé al tipo. ¡No, Kare! Te fusilaría a tiro, pelotudo. Yo escuché un poco de balado, güey. ¿Quién entró a la sala? La WG, ¿no? La chica esta. Bueno, necesito... Yo cubro, cubran la entrada, güey. Reparen. Reparen, yo cubro. Ya se puso... Dispara. Yo, ya, ya, ya. Dispare por accidente, güey. Ya estoy reparando, está reparando, así que cubran. ¿Quién repara el carro a nosotros, güey? Ya está reparando todo. Ah, todo. ¿Y nos lo odiamos? ¿A dónde vamos ahora? Ya tenemos auto, vamos a la base. Vamos a dejar el auto. Ya vamos... Vale, y vamos a darnos un paseo, güey. Bueno, el IP se los dejaré en la descripción, como siempre. Esta arma que estoy usando es la M14 Ian, que es como la Lienfield, que me encanta esta arma. Siempre me han gustado las líneas. No, esperen que termine Bufolo. Dale, Over, dale, dale, dale. Dale, Over. Está más atrás de ustedes. Ahora se ha bajado, se ha bajado un tic. Síganle, síganle. Over, te recojo, dale. Lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo. Over, dale. Lo estoy siguiendo, no sé. Mira que un tic se haya bajado. No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ya, 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 ya. Hay un tipo aquí, güey. ¿Lo mataron? Pues un cuerpo. Hay un tipo aquí, hay un tipo aquí. Hay un tipo aquí, loco. Devuélvanse, devuélvanse. Devuélvanse, mierda. Me va a matar, loco. Me está disparando el auto. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, lleno. Loco, loco, me está dando. Me cago en todo, güey. Me va a matar, me va a matar. Buena, buena. Tú para allá, chan, sí. Alejate de él, Alejate. No, pero... Le dije que un tipo se haya bajado. Sí, pero es proteger, me va a matar también. Loco, loco, loco. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Puedo hacer por restar? Está abajo, está abajo, está abajo. No muere, no muere. Ahí subió. Buena, loco. Coya, al fin. Me vienen a ayudar, loco. Lo maté yo, lo maté yo. Lo maté yo. Casi me mata. Yo dije uno, estaba ahí. Y yo dije, es un cuerpo, porque estaba parado, güey. Pero tenía mochila. Tenía mochila, loco. Y yo dije, no, esto no es un cuerpo. Tú tenlo, tenlo. Mochila militar, güey. Motor, alhambra. Ah, pero se le habían acabado las balas, eh. Loco, ten atentos, mierda. Loco, yo quiero ir a la moto. ¿Dónde está la moto? Tope. No, no conduzca. Vamos a otro, Spon. Vamos, pues. Tú antes. Ya me he subido, vámonos. Ya, vámonos. Vamos a seguirlo a ellos. Yo sigo a Marian. Vaya, por favor, no choques, güey. Trato de irme tan duro, porque me va a perder. Yo el balón está aquí. Como yo decía, boltereta, güey. Tope, yo te veo abajo, güey. No, no, estoy arriba, tranquilo. Estoy arriba. A que no se tiren por ahí, güey. Espera, no muele. Tírense, tírense, tírense. No te fallas. Ahí va, ahí va. No, 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 no. Aquí se hacen Spon, güey. Visita Facebook, tal cosa. Sí, pues, en el proyecto. A ver si fuera de otro servidor, sería otra cosa. ¿Qué son esas bromas, güey? Oye, oye, otra. No soy bien, pero soy bien. Ay, güey, el lag no me deja manejar. Yo conduzco mejor, payaso. Con tal de que no, no, no nos maten, güey. El lag no me deja manejar. ¿Hacia dónde vamos, Mario? En el estadio. Ah. Mira, mira, una moto, una moto, una moto. Ahí a la derecha. Mira, 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 mira. Y le faltan dos ruedas y un motor, güey. Yo quiero esa moto, eh. Yo la quiero. Yo tengo, yo tengo. Mía, es mía. Yo la vi primero. Tipo, tipo. Tipo, 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 tipo. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Son varios, son varios, son varios. No te bajes ahí, desgraciado. Te mataron. Son varios, son varios, son varios, son varios. Tres tipos, tres tipos. Te mataron, Kare. Te mataron, Kare. Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¡Ahora sí! Me tiene uno, Kare. Voy para allá, voy para allá. Dejo el carro cumplido. Marta, uno. Paran, están ahí, están ahí, güey. Lo veo, lo veo, lo veo. Se está contento para caer a la calle. ¿Qué? Lol, güey. Yo no le dije ni a ninguno. ¿Para dónde se fue, güey? Acá, acá. Intento que le den el otro. Al este. Allá, por la calle, se fue. Por acá. Sí, pero nos ha matado, güey. Yo por un lado y tú por el otro. Se está cargando, güey. Intento que le den el este. Aquí está. Por abajo. ¿Ve? No lo veo. Se fue, güey, se fue. Eran tres tipos, eran tres tipos. Sí, sí, matamos a dos, creo. Está matado, todavía hay tres tipos. No, no, no. No, no, María mató, güey. María mató. Y yo creo que iba a matar a uno, pero se agachó. Acá está, acá está, acá está. Voy, 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 voy. Lo doy, lo doy, lo doy, acá está, acá está. Está abajo. Se ocultó, se ocultó. ¿Dónde está en el autolavado? Venía acá abajo, acá está abajo, está. Te estoy viendo a ti, güey, te estoy viendo a ti. Ya va. Te voy por las escaleras, güey, te voy por las escaleras. Se me oculta, el hijo de puta. El encuentro y se me oculta. Voy para allá. ¿Dónde, güey? Está tirando granada, está tirando granada. Ah, qué hijo de puta. Lo veo, lo veo. No, me mató, güey, qué mentira, y le di. Está abajo, María, que me escondió en la broma esa, en la última. Le doy, le doy, no muere, no muere. No murió, no murió. Güey, le di una y no murió también, no me jodas. Pero si soy VIP. Hay un tipo arriba, María. Un tipo arriba. Arriba. ¿Dónde? Arriba, arriba tuyo, güey. Hay dos, hay dos, hay dos, hay dos. ¿Dónde? Arriba, güey, arriba. Arriba, pero si arriba mío no hay nada. Sí, ya están arriba campeando, güey. Me están... Me estoy teniendo en paracaídas, güey. Están arriba, güey, están arriba. Arriba de nosotros, loco, en el puente. En el puente de donde tienen las escaleras, ahí. Están ahí, son dos, güey. ¡Oberongs! ¡Oberongs! Ahí, loco, ahí, encima el puente, encima el puente. Están los dos ahí campeando. Ahí, ¿dónde estás tú, loco? Sube el puente, sube el puente. Están muertos, muertos. ¿Los mataste? Sí, muertos los dos. Buena, güey. Voy a lutear a Marian. Voy a traer a Karen, voy a traer a Karen. ¿Yo qué, yo qué? Voy por vos. Vale. Eso eran, güey. Están encima del puente campeando. Está metiendo un poco de laqueta mierda. A mí el FPS me baja a 8 cuando disparo. A mí no tanto. Usen el... Yo tengo el FPS en 30 con el TX abierto. Y disparo y el FPS me baja a 8. Yo no sé para qué ustedes agarran tantas balas, güey. Marian, lo lutea a mi cuerpo, güey. Yo ya estoy luteando al tuyo. Lo lutea a los de arriba. Vamos a ver, que están lejos. Pero viste que eran dos, güey. Ya pego en esta mierda. ¿Cómo los mataste? Tipos eran, no. Porque estaban ahí a prender la vista, no. Hay que verlos matar ahí. Yo los vi, güey. Les caí ahí, les caí ahí, lol. Vale. Marian, ¿reparaste la moto? Sí, ahí está la moto, ya aprobó. Vale, vale, vale. Güey, yo estaba cayendo para aquí y veo a los dos tipos así agachándose, güey. ¿Qué verga los tipos? ¿A quién le falta mochila? ¿A mí? Marian, ¿ya le utilizaste la mochila mía? Eso es VIP. Ah, vale, vale, vale. Ya no pego en esta jerga. Vale, ya tengo la moto mía, güey. Les recomiendo que nos vayamos ya, güey. No se van a me regalar una cuenta level alta de OPE. Estos tipos van a ir. ¿Quién es el moto ahí? ¿Quién es el moto? Yo, 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 yo. ¿Cómo por mí? No, me voy a traerlo cuando yo iba a traerlo. Vale, yo ya tengo mi moto pro, güey. Dale, Iván, lo que voy para la base, voy a ver si me desconecto y aparezco en otra máquina. Tengo lag en esta. ¿Yol cuánto apacitimes tú, güey? Tengo dos, pero... Ah, perdón. En esta me da mejor FPS, eh, FPS, pero tiene dañado el disco duro. Y la otra FPS es alto, pero me da lag si baja de 30. Yo voy bien, güey. Eh, voy a la base entonces. A esperarlos ustedes. Bueno, me paro en la base. Tengo mi moto, pero, güey, qué problema. Yo les llevo al Kare para que lo teen. ¡Lol! ¡Eh! Se están persiguiendo, ahora hay cualquiera. ¿Dónde, dónde? Acá, vení yo, vení, güey. ¿Dónde antes? No pregunte dónde. ¿Por qué tenés mapa? Tengo GPS, pero ahí dos puntos, güey. ¿Dónde nos mataron? ¿Dónde nos mataron? ¿Dónde nos mataron? Acerca, ustedes, está cerca. Voy para allá, voy para allá. Vale, vale, vale. Voy para allá, güey. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uno. ¡Lol! No te pares. Vale, vale. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Vale, vale, vale! ¡Crucen aquí! ¡Crucen, crucen, 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 crucen! ¡Hacia mí, güey! ¿Lol? ¿Lol? Si los vas siguiendo, salgan para la autopista. Vayan para la base. ¿Dónde están, güey? ¡Mierda! ¡Quita una boca! Aquí hay campea, aquí hay campea. ¿Dónde? No, no, no se bajó. ¡Mire el auto, mire el auto, loco! ¿Se bajó? Vienes a nosotros. ¡Diparen! ¡Movete, care! ¡Movete, tío! Se va a bajar, loco, se va a bajar. No, pero no le explota el auto. ¡Ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos, ahí dos! ¡No le explota el auto! ¿Champi está grabando esto? Sí. ¡Se bajaron, se bajaron, se bajaron! Lo veo, lo veo. ¡Mátelo! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡No, güey! ¡Loco, ayúdenme! ¡Me mató, güey! ¡Me mató! ¡Vol, para allá! ¡Me mató, me mató! ¡Qué sudo! ¡Qué sudo, boludo! ¡Jodas, güey! ¡No, no ha explotado el auto y no morían tampoco! ¿Dónde, dónde, carey, dónde, carey? ¡Ahí no, dónde nos mataron! ¡No, no, ahí! ¡Chau, chau! ¡Me llevo, me llevo, me llevo! ¡Me la llevo! ¡Llévate la franja! ¡Llévate el auto, el auto grande, güey! ¡Me disculpe, me llevo! Bueno, vete. ¡Un tipo, donde aparecen las bodcas, loco! ¡Sí, ahí estoy! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Lo tengo aquí enfrente, güey! Pero creo que es otro, eh, porque bajó del puente. ¡Lo tengo aquí enfrente, güey! ¡Lo tengo aquí enfrente! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¿No? GDS Hasai, se llama. ¿Era ese? No tenía nada, eh. Tiene una mochila nada más, güey. ¡Hay un tipo en vodka! ¿Se bajó? ¡Se bajó, loco! ¡Se bajó, se bajó! ¡Laguer! ¡Es laguer! ¡Es laguer! Bueno, no, vete con silenciada. Joder, tío. Yo también tenía silenci... ¡Lol! Todo lo que tenía, güey. ¿Viste todo lo que tenía, güey? Y no nos disparó. Estaba pegando golpe. Sí, disparó. Con acá te disparó. No, loco, estaba pegando golpe, te lo juro. Lo vas a ver en el video, güey. Estaba pegando golpe. Hay otro golpe. Cúbreme, loco, que estoy looteando. Eh, nos disparan. Eh, la moto. Nos disparan, disparan. Nos disparan, ¿dónde, güey? Soy yo, soy yo el de la moto. ¿De dónde nos dispararon? Me disparan, me disparan. Me disparan a mí. A mí también, güey. Con un sniper, eh. Nos llegaron por un sniper, güey. ¿Dónde está, güey? Hola. ¿Me escucho? Ah, pues. ¿De dónde te dispararon, María? Yo llevo a la curva de la derecha, por ahí. O sea, por acá, eh. El lado de la pizzería no me... Yo no veo a nadie. Pero sé que sentí un disparo en el piso, güey. Yo estaba looteando y me paré a lootear por eso. Acá hay un polis, un polis. ¿Dónde? En la pizzería, en la pizzería. ¿Qué? ¿Hay un carro? Eh, ahí está Koss. Muerto, 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 Koss, muerto, Koss. ¿O no? ¡Muere! ¡Es padrino! ¡Es padrino, Koss! ¡No muere! ¡Muere! ¡Es cargador, ya! ¡Mira, mira! Lo maté, LOL. ¿Qué? Estaba Lager, eh, estaba Lager. Eh, no, espera, no me cuentas. Sí, estaba Lager, güey. Lootealo. O lo looteo yo. Lo lootealo, güey. Padrino se llama. ¿Por qué esta parte también? Obviamente todo, güey. Toda la parte que... O no morían, todo eso. Looteo. Mochila militar, eh. Tiene mochila militar, güey. Álvaro, álvaro. Vámonos. Agarra tu bauta ya, güey. Si no quieres perder eso, aléjense de eso. Te escuchas feo, tú, Overns. ¿Cómo molesta eso? Si no quieren perder su cosa, aléjense de los Lager. Esos tipos de matas y como son VIP y son Lager, porque los quiero. Mariano, vámonos de aquí, güey. Loco, yo le disparé desde lejos. Yo pensé que era tú y usted le estaba disparando. Yo le di tres cargadores y hicimos hechos y todo y no murió. Pero es mal que le disparé, güey. Y estaba yo ahí. Vaya, vamos a la base. Ah, yo dejé cosas, eh. Pero no le... No tenía tiempo enfrente del aeropuerto en la aventura. No, no les dejé nada, güey. ¿Quién habló? ¿El carro trae en mesa o polis? ¿El carro trae en mesa o polis? Eh, polis. Eh, polis. De los pros. De los pros de los pros. Me dan radio entonces, cabullo. Iba a su ustedes, güey. Iba a ti. Ya vamos, ya vamos. Yo le metí tres disparos, Marion. Tres disparos, güey. Pero el tipo estaba como medio lager. Le metí tres disparos, pam, pam. Y listo. Cayó. Mira, esos eran SNL, güey. Los que nos mataron en... Aquí abajo también, eh. Bueno, no se pasa un bato. Yo ya estoy yendo con Marion hacia la base. Claro, todavía tiene que ir a la base. Se lo robé a Cospadrino. El tipo estaba full lleno de cosas. Venga, venga. Todavía les... ¿Ya repusieron carros? ¿Cómo? Ya repusieron los carros. Sí, repusimos. Yo metí varios carros ayer, pero los perdimos y ahorita se están buscando más carros. ¿Quieres que vayamos a conseguir el décil y yo? Dale, Mario. Sí. Yo dejé cosas en los otros, quien quiera mochila. A la de la pizzería. En los santos. Bueno, vamos a la base, güey. Y le subo el volumen a estos. Por aquí dejaron un FBI Rancher, güey. El otro. Puerto. SNL. No lo he. No lo he. No lo he. Ajá. Ahí. No lo he. No lo he. Oh, crap. No lo he. Lo he. Eso no como mujer saltando, güey. What the fuck. Por aquí, por aquí. Atento que aquí llovió un tipo, ¿eh? Donde matamos a los M4. ¿Dónde es que responde? ¿Abajo? A lo que sería él. A lo que sería. ¿Pero abajo? Arriba y abajo también. Vale, vale. Yo me voy por detrás entonces. A ver si hubo alguien. No. Veo un tipo muerto aquí. Atento que hay que pegar a mi maquillador. No, estos son los M4 que matamos nosotros. Un carro, un carro, un mes, un mes, un mes. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Me paso por al lado, güey. Me voy a entrar, ¿eh? Me voy a entrar, güey. Paró, paró, güey. Paró, 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 paró. Se fue hacia adentro, loco. No, no, ahí está afuera todavía. Ahí para, ahí para. Sí, va para allá. ¿Qué es lo que pasa, güey? No, 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 no. Yo lancé granada. Son más tipos, ¿eh? Loco, 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 me mata, me mata, me mata. No, dejátele, dejátele. Hay otro adentro, hay otro adentro, loco. Que le tiré granada. A ti le maté. Le maté al del... ¿A cuál? Le pegué al mesa. Le pegué al mesa. Y le pegué al mesa. Yo también le pegué al mesa. Hay uno adentro, loco. Le tiré granada. No sé si lo maté. No. 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 No hay más cuerpos, ¿eh? Déjame ver si lo maté, güey. Sí, sí, lo maté. Mira, mira, mira. Lo maté con las granadas, güey. ¿Qué pro, LOL? Le tiré como tres granadas, güey. A ver, polis. ¿Qué mal? ¿No está polido ahí? No, no está. Mochila de montaña, que hay mochila de montaña. ¿Entonces ese poli salió el zanfierro, el zanfierro, salió el zanfierro? Bueno, vamos a por él, güey. Ya me lo luteo a este. Loco, yo le tiré las granadas así en el aire. Cuando lo vi, boom. Vamos a montar respawn de la WCAT. Ya voy, ya voy. Espérame. Ahora se va a agarrar el... Para, 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 para. Es que lo arroca chimpás. Es Bui, es Bui. Lo maté, LOL. Maté a Bui. Maté a Bui, apurate, ven. Venga a lootearlo, no quiero salir de este arbusto, güey. Maté a Bui, es un amigo mío. ¿Dónde, dónde? Aquí ya le trae la comisaría. No, no, yo, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. te lo traigo te lo traigo te lo traigo donde esta buena no lo veo esta la esquina el esquino puede atachar y el esquino puede estar esta parado el tipo ahí mierda molestia 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 tengo el carro medio guerra estoy copiando aquí van a ver si lo veo el de carro gracias estáis parando vete vete loco vete desde donde te dispararon lo estoy viendo lo estoy viendo le estoy parando pero lo maté lo si lo maté de buen seguro de mierda porque no sé ese dano da nuevo ha muerto de si lo mate lo mate que y grabando si loco tengo que tener que acordar la parte y poner esta parte como venganza o algo si hueván ya se lo me dirán asqueroso hueván estoy cambiando en unos arbustos hueván que asqueroso soy hueván yo mate a uno hueván ese mismo vayan a lutear me vio me vio me vio me vio me vio maria maria lo tengo aquí bueno Albiy kaj rara sabía que estaba yo agua me tiene una granada una granada como tenía tiempo campeando